Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente Mira, esta noche no se la pueden perder, una noche para toda la familia Bienvenido a los Caracoles del Gose Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los murgueros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular, y que hace muchos años lo bautizamos Tutatutá Se viene el Tutatutá, 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 Bailando el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá La morga Tutatutá, 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 Haciendo el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá La zapatista gatada le baila tanto por la avenida El bombo y los estatal de mis compañeros en esta vida Esta visión de mi pueblo es el sienes negro que aquí llegó A ellos se lo dedico, tocando el bombo con emoción Se viene el Tutatutá, 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 Bailando el Tutatutá La morga Tutatutá, 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 Haciendo el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá ¡Gracias!